En la colonia Capellanías, en la calle Saltillo, dando el banderazo de la segunda obra de esta administración, que va a tener una longitud de 642, 48, 48 metros lineales y de ancho será de 8 metros, donde se va a quitar completamente el material malo, que son 50 centímetros, 30 de material, 20 de base cementada y 5 de carpeta asfártica. Esta obra le va a venir a dar una buena vialidad a esta calle, alrededor de 7 millones 500 mil pesos. ¡Gracias!